¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este jueves. Por medio de una denuncia ciudadana, la Policía Nacional Civil dio con el paradero de dos mil paquetes alimentarios que proporciona el gobierno dentro de la sede del Partido Arena en el municipio de Ilopango. Según la PNC, tres mujeres se encontraban en el interior del establecimiento trasegando el producto, es decir, sacando los alimentos de las bolsas de bienestar social y empaquetándolos luego en bolsas con propaganda política del actual alcalde de Ilopango, Adán Perdomo. El jefe de la delegación de la PNC en Soyapango, Moisés Peraza, confirmó el hecho. Aseguró que en efecto había personas dentro de la sede de Arena sacando los productos de los paquetes. informó que han avisado al juzgado de paz de Ilopango sobre el hallazgo. Hasta el momento, el EDI no ha brindado declaraciones respecto a este tema. Una granada M67 de uso privado del Ejército fue colocada en una camioneta estacionada a las afueras de las instalaciones de la Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa en Zacatecoluca, Departamento de la Paz. El corresponsal de la prensa gráfica, Alfredo Rodríguez, amplía esta información. Veamos. Hace unos minutos fue detonada a 10 kilómetros al norte del Hospital Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca y hasta esta zona donde estamos ubicados se escuchó el impacto de la granada. Por fortuna, gracias a Dios, este artefacto explosivo pues no se detonó cuando la conductora lo trasladó desde su casa. Estamos hablando de dos cuadras al norte donde estamos ubicados hasta este punto. La granada iba colocada en el chasis, iba amarrada. El gobierno de El Salvador firmó un contrato con una compañía de relaciones públicas en Estados Unidos por 360 mil dólares. La empresa con la que el Ejecutivo firmó el acuerdo es Rational PR, cuya dirección corresponde a Patrick Dorton, exasistente del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. En los últimos meses, el presidente Nayib Bukele ha recibido cartas de senadores, tanto demócratas como republicanos, en las que le piden cesar sus ataques contra medios locales de comunicación independientes. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, declaró este jueves no estar de acuerdo con las manifestaciones y protestas para exigir al gobierno que cumpla con su obligación de pagar los cinco meses adeudados del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador. Ni yo ni el presidente nos hemos robado los FODES. Lo que hay es una crisis en la caja fiscal. Nosotros no hemos dicho que no vamos a pagar, claro que le vamos a pagar. Zelaya aseguró que el dinero adeudado suma 136 millones de dólares. Sin embargo, no dio una fecha en la que podrán cancelar la deuda. Para el funcionario, la solución a la problemática se resolvería con la aprobación de más deuda para cubrir 700 millones de dólares que no existen debido a la disminución en la recaudación de impuestos a causa de la pandemia de COVID-19. Y las inspecciones judiciales en diferentes instalaciones militares por los archivos relacionados con la masacre del Mozote concluyeron este jueves. Sin embargo, en un total de seis ocasiones, elementos de la Fuerza Armada negaron la entrada al juez encargado de la causa, Jorge Guzmán, ante la nueva negativa, Guzmán advirtió sobre acciones penales tanto para las jefaturas militares como para los de menor rango, quienes le bloquearon el acceso desobedeciendo las órdenes judiciales. David Morales, uno de los abogados defensores de las víctimas de la masacre, dijo a periodistas que con esta acción el presidente Nayib Bukele y el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, nuevamente incurren en los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG, nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.